Estamos inaugurando una nueva sala en el Museo Interactivo Mirador, lo cual nos llena de orgullo porque fue una colaboración entre contenidos, museografía, educación, administración y finanzas, operaciones, un esfuerzo conjunto de todo el museo para relevar la importancia del Reino Funca, que es uno de los espacios que nos permite también comprender cómo es de la interconexión, cómo es de la interdependencia, y cómo podemos lograr una mejor armonía en nuestra sociedad. Realmente es un avance tremendo en que entendamos y que Chile completo entienda la importancia de la biodiversidad y que la biodiversidad no solo tiene ojos, sino que tiene micelios y que tenemos que empezar a conocerlos porque los hongos son los que nos sustentan la vida y sabemos muy, muy poquito de ellos y tenemos que avanzar en cómo entenderlos, en cómo conocerlos, en cómo explorarlos. Para nosotros como Ministerio de Ciencia, esta muestra sobre el Reino Funca y esta sala es muy importante para dar a conocer todos los conocimientos que se pueden generar y todos los conocimientos que necesitamos sobre aquellas formas de vida que son fundamentales para nuestra vida en la Tierra, para poder entender y relacionarnos de mejor manera con este ecosistema natural. Esta sala es realmente un sueño hecho realidad. Es un lugar donde mucha gente va a poder venir y ver este increíble reino que ayuda a vivir mejor, a mejorar la vida. Y como Fundación Funji, realmente es como un hito en nuestra historia. Cuando nosotros empezamos hace muchos años, acá en Chile los hongos siempre eran asociados a algo negativo y hoy día con esta sala podemos entregarle la gloria del reino de los hongos a miles, a cientos de miles de personas. Estamos muy profundamente emocionadas, un sueño hecho realidad. Gracias por ver el video.